¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un capítulo más. La decisión más difícil del día, elegir el perro para... el perro, el shampoo para mi perro. Antes de comenzar, recuerda que el shampoo de tu uso personal no lo debes de usar en tus cachorros. Esto debido a que el pH del ser humano y el pH de los cachorros es muy distinto. Nos lanzamos en busca del shampoo para nuestros cachorros y el indicado fue de Animal Planet y esas se quebraron a continuación. Este shampoo estaba enfocado para los perros de pelo largo. Entonces, supusimos que beneficiaría a nuestros bosques. Ok, supuse. Ok, supuse. A lo de verdad. Ese shampoo más que nada lo elegí porque... Pues en una ficha técnica agradable, se supone que nos iba a dar buenos beneficios, pero la realidad fue otra. Abro un pequeño paréntesis para explicar un poco más sobre el pH. Mientras que la piel del perro tiene un pH cercano al 7.5 básico, el nuestro apenas llega al 5.5 ácido. Esa diferencia es demasiado grande para poder utilizar los mismos productos durante el baño. Y algunos se preguntarán, ¿en qué afecta? Los ingredientes de los shampoos actúan sobre el pH de la piel, por lo que si usas un producto humano para el can, le provocarás irritación e incluso heridas. Esta información la obtenemos de la publicación realizada el 9 de abril del año 2013 por José Santiago García, distribuidor en España de productos cosméticos caninos de alta calidad. Cerrando paréntesis y regresando al shampoo, número uno y punto a favor, sería que en cuestión de limpieza sí nos otorga un 90% de limpieza. Algunas situaciones en contra es de que sí hay que suministrar demasiado shampoo para poder generar un poco de espuma y poder hacer la limpieza adecuada para nuestros cachorros. Otro punto negativo es que a pesar de que el aroma a cítricos es muy buena, lamentablemente al finalizar el baño, este aroma a cítrico se vuelve un aroma a perro mojado. No sé cómo describirlo, pero si han olido a algún tipo de perro cuando se encuentra húmedo, a cuestión de este tipo de humedad es a la que nos referimos. Algunos dirán que tal vez no se enjogaron bien a los cachorros, pero no, de hecho enjogamos más de tres veces, cuatro veces aproximadamente para poder quitarle todo el exceso de jabón que tenía. Otro de los puntos, a pesar de que el cabello lo deja suave y ceroso, acariza a mi perro, agradablemente no lo acarizas, pero sientes el cabello grasoso. Entonces, ajá, gracias a vos. Entonces, es una de las cuestiones muy negativas también que tengo con este champú. Estuvimos investigando qué champús podríamos usar. Algunos recomendaban estas marcas, principalmente el de avena, pero nosotros decidimos probar este y hacer la reseña para ver qué tal nos salía. Por un momento estoy tentado a comprarlo, pero me llamó la atención más esta para probarlo, ya que también algunos indicaron que salía bueno, pero no encontramos alguna reseña como tal de este champú. Ok, calificación que le podemos dar a este champú del 1 al 10, podría ser un 5, ya que con la limpieza sí nos ayudó. La verdad, sí, la limpieza, de hecho, se puede observar que el agua salió demasiado sucia. Pues, de cuestión de la limpieza sí es buena, pero en cuestión de aroma, pues no, porque los huskies son perros que su aroma es muy tenue, y no tienen ese olor tan impregnante como los perros, ellos tienen el aroma más suave, entonces es una de las cuestiones negativas del champú, porque así los dejó oliendo a perro mojado. Otra de las cuestiones es que con el pelaje de la perrita chihuahua quedó algo reseco, opaco, algo cenizo, entonces es un resultado que no esperábamos, de verdad. Muchos recomendaban ese champú, pero lamentablemente a nosotros no los funcionó, ni con nuestros huskies, ni con nuestros chihuahuas. De ese lado, pues con las perros fue más el aroma, con los perros pues no tanto. Con los perros fue un aroma tenue, para perro mojado, y con las perras sí fue demasiado perro mojado, y con aroma así, pues entonces, pues negativamente, ese jabón me favoreció, lo volvería a usar, la verdad no. Ok, sí lo volvería a usar para lavar el patio, definitivamente, pero para mis cachorros ya no. Y el 1 al 10, les comento nuevamente 5, la verdad hay muchos que sí lo recomiendan, pero en esta vez para nuestros huskies, y el chihuahua la verdad no. Iremos investigando un poco más sobre los champús que les pueden afavorecer a nuestros pequeños huskies, y a nuestros chihuahuas también, así mismo también para nuestro pequeño gato, que es un integrante nuevo de la familia, y también requiere un buen baño al finalizar su periodo de vacunas. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartir, así mismo síguenos en Facebook y en Twitter, estamos compartiendo un poco de contenido informativo, un poco de diversión, humor, y mucho más. Aquí abajito no olvides dejarnos comentarios también de qué champús es para tus cachorros, te ha salido bueno, no te ha salido bueno, qué recomiendo, así que no. Un saludo a todos, hasta la próxima, bye, nos vemos pronto.